muy buenas que tal amigos en este vídeo vamos a mostrar cómo bloquear números de teléfono y contactos en ios para hacerlo existen varias formas lo puedes hacer desde la aplicación de teléfono o facing tanto si te aparecen en la agenda telefónica como si no si tienes en la agenda sólo tienes que entrar dentro del contacto y en la parte inferior pulsas bloquear contactos si no lo tienes en la agenda te aparecerá en llamadas recientes entras en la i de la derecha y lo mismo abajo del todo bloquear contactos si estás dentro de mensajes en un mensaje entras en el icono pulsas sobre el número de teléfono y en la pantalla de información bloquear contacto cuando bloqueas un número de teléfono o un contacto aún te pueden dejar un mensaje en el contestador pero no recibirás ninguna notificación los mensajes no se te entregarán además el contacto no recibirá ninguna notificación que indique que la llamada o el mensaje sea bloqueado si quieres quitar añadir o ver los números de teléfono que tienes bloqueado lo puedes hacer desde tres sitios dentro de ajustes teléfono bloqueo bloqueo e id de llamadas o también dentro de ajustes festín y en la parte inferior contactos bloqueados o también puedes entrar dentro de mensajes y también te aparece contactos bloqueados una vez dentro podemos editar pulsar sobre el icono de prohibido y ya nos da la opción de desbloquearlo este vídeo es muy interesante así que no te olvides de compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho ya si tienes alguna duda déjalo en los comentarios aquí encontrarás un botón para suscribirte nos vemos nos vemos